The Forum Direct TV ayuda a las organizaciones a comunicar sus campañas sociales. Empoderame es el primer programa de formación exclusivo para líderes femeninas en toda Venezuela. Y es por ello que dotamos a nuestras participantes de distintas herramientas que les permiten posicionarse como líderes emergentes en sus regiones. Si quieres más información, visita www.empoderame.com. Formar y empoderar a todas las mujeres de Venezuela es nuestra misión. Generación Direct TV. Por un cambio positivo en nuestra comunidad. Para más información, visita www.generaciondirecttv.com.